Hoy en El Explicador, la zona cercana al Vesubio es una de las principales emisoras de dióxido de carbono natural del planeta. Un estudio reciente revela el origen de este gas. El resultado invita a reflexionar sobre el caso del dióxido de carbono atmosférico en nuestra Tierra. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de la estructura genética de los escarabajos joya revela un detalle espectacular sobre su evolución que podría tener aplicaciones prácticas inesperadas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.